Urgente de último minuto, se reporta el hallazgo de una persona sin vida a causa de un violento crimen en la vía que conecta Caracol y Ricaurte. La víctima identificada como Robert Monserate conducía su vehículo cuando fue interceptado por individuos armados, quienes le propinaron múltiples disparos que acabaron con su vida de manera inmediata. La trágica escena tuvo lugar en la parroquia Caracol, situada en la zona rural de Babaoyo, alrededor de las 7.45 minutos de la mañana de este jueves. Según informes preliminares, los agresores abordaron a Monserate mientras conducía una camioneta de doble cabina. Ante la desesperación, la víctima intentó escapar, lo que resultó en un accidente, pero lamentablemente no logró evitar el fatal desenlace. A pesar de la violencia del suceso, hay un rayo de esperanza en medio de la tragedia. El niño que acompañaba a Robert Monserate en el vehículo salió ileso, ya que los delincuentes decidieron no disparar contra el automóvil en movimiento. Esta noticia alivia en parte el impacto de la pérdida, pero no disminuye el dolor y la consternación que embarga la comunidad. Para seguir recibiendo esta valiosa información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera estarás al tanto de todas nuestras publicaciones y no te perderás ninguna noticia importante. Suscríbete y mantente alerta junto a nosotros.